y moncho vamos a hacerle esta dedicación DJ Josito Consadero y como no a la gente berraca de Cali pues que paso parcero me sale bien dimelo sche perbiad de boca de día notaté el cuarto yo marbrush de flor me sale os quiero 13 y entre y si me mi yo me mi 莫 후 ¡Vamos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos! 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 y que el fomón y escotar su amistad con el foco a su todo sin dulce amistad en la privada y grande del cinturón voy con el Julián pa' Colombia me digas solo dije al pueblo matando la liga si dice que nos quiere da igual se le obliga después lo celebramos con ustedes a ver no me ocurre pa' todo el mundo lo sabe me ha pegado y todo el mundo lo sabe me ha pegado y todo el mundo lo sabe me ha pegado y todo el mundo lo sabe me ha pegado y todo el mundo lo sabe viviente de un puerto de un mundo le duermo en el cinturón no hay paraíso esta vida vida solo pido permiso no hay paraíso esto pa' de mi te ya me es panico no hay paraíso me ponte la mano que siempre me aguanta no hay paraíso no hay cálido de Maha y Ruma aunque estupes dandome no me lo digan ni en broma, para cero que yo empecé de cero y ahora estoy arriba delante de vuelvo cero yo no soy Pablo pero tengo esta bro Tengo jodas, no se pierdo el diablo. La gente de eso que me quiere hacer el club. Pero yo llamo a Julián y se forma el revolú. No me cuesta esa ropa, no me tos a B. Ando con Julián y también con un baby. Que quiero los cacanos, los que la pones. A los dos ni monta, no me preocupan. ¡Ale! ¡Si, pib, pib, no hay paraíso! ¡Si, pib, pib, no hay paraíso! Te damos pa' abajo, te damos pa' el bicho. ¡Si, pib, pib, no hay paraíso! ¡Si, pib, 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 pabá! ¡Si, pib, 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 p ¡Gracias!